24 de octubre de 1929 A las 10 horas abría la bolsa de Nueva York Parecía una jornada totalmente normal Sin embargo, al cabo de una hora ya nadie quería comprar acciones El nerviosismo y el pánico de la bolsa pronto invadieron la calle Al mediodía, los banqueros anunciaron que apoyarían las cotizaciones comprando acciones La situación se calmó en ese momento Al día siguiente, otra vez, las cotizaciones estaban por los suelos El 25 de octubre de 1929 pasó a la historia como el Viernes Negro En los años 20 reinaba en Estados Unidos una economía favorable El sector de la construcción, como el del automóvil o de la industria eléctrica Se desarrollaba de manera floreciente Los norteamericanos se contagiaron de la fiebre especuladora jugando en la bolsa A partir de 1927 subieron las cotizaciones Las acciones estaban tan sobrevaloradas que perdieron de vista la realidad industrial Cuando disminuyó la compra de bienes de consumo, también bajó la cotización de las acciones Los accionistas reaccionaron con pánico creando la caída total de la bolsa de Nueva York Las consecuencias se dejaron sentir en todo el mundo Durante la primera guerra mundial, Estados Unidos había hecho de socio capitalista Después de la guerra, fueron los bancos estadounidenses quienes financiaron con grandes créditos La reconstrucción de Europa y también la industrialización de Asia y de América Latina Cuando los bancos estadounidenses exigieron la devolución de sus préstamos en el extranjero El crack de la bolsa de Nueva York se transformó en crisis económica mundial Más de 30 millones de personas en todo el mundo se quedaron sin trabajo Alianza Lima y Universitario de Deportes juegan el primer clásico del fútbol peruano El bacteriólogo británico Alexander Fleming descubre la penicilina La población del mundo se estima en 2.000 millones de habitantes